Música Llega tu recuerdo entorbellino Y vuelve en el otoño a atardecer Miro la garúa y mientras se miro Tira la cuchara del café Del último café que tus labios conferíos Pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor, el olvido El vértigo final de un rencor sin por qué Y allí con tu impiedad me vi morir de pie Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad Sin para qué llovía y te ofrecí El último café Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor, el olvido El vértigo final de un rencor sin por qué Y allí con tu impiedad me vi morir de pie Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad Sin para qué llovía y te ofrecí El último café El último café Gracias.